En Adana y Evo es tiempo de dar el consejo que no nos pidieron. Ay, Mozart la para dice, Mozart la para dice que se joda todo. Mozart, yo creo que sí, Mozart, porque dime qué vamos a hacer, mi hijo. Yo creo que lo más prudente es lo que tú estás haciendo, estar en silencio y postear cositas así, porque ahora mismo tú no puedes decir nada, mi amor. Mientras más calladito, mejorcito. Y nada, esperamos que sea como una bomba atómica que tú vienes ahora, con una canción y todo, que se joda todo. Pero mientras estés así calladito, diciendo cosas al pasito, te va a ir mejor, porque ahora mismo estás candente. ¿Ok, amigo? El consejo de Elliot. Marcelo Bielmorena dice que Manny Cruz no es el relevo del merengue. ¿Y quién es tú? Porque llena el Palacio de los Deportes con merengue. En una época donde reina la música urbana, no es un ejemplo de... Y mover a esos grandes artistas para que vayan a tocar. Eso, mamá, hay que ser sensato. Con aquella producción, con aquel vestuario. Exacto. Busca sonido produciendo, no busque sonido... Criticando. Criticando porque se nota que tú estás abajo de la mata y las frutas están arriba. El consejo de Marona. ¡Qué freco! Yailin muestra su nuevo apartamento. Mi hija, ¿qué otra cosa te falta por mostrar? O sea, tranquila. Yo sé que llega un momento en el que uno quiere como echar vaina y que vean que uno sí. Es momento como de estar tranquilita. Además, hay mucho atraco en la calle, mija. Ahorita saben dónde tú vives y van y te atracan. Deja de estar fronteando las redes un poco. Date tranquilita ahí. Enfócate en tu embarazo. El consejo de Elliot. Se entrega el principal acusado de la muerte de la pareja en La Guayaga. Bueno, qué bueno. Así deberían hacer los demás implicados para que... Este caso termine de esclarecerse y que... Contraleje. Paguen lo que tengan que pagar. Paguen lo que tienen que pagar porque es una situación bastante penosa que en este país se esté hablando de ese tipo de cosas cuando somos uno de los países más felices del mundo. Entonces, mi consejo es, entréguense lo que faltan. El consejo de Marola. Dueña de Miss Universo confiesa que Andreina Martínez, nuestra candidata, era su favorita. ¿Y qué pasó? Entonces, no entendí. Como que no entendí, amiga. Si era tu favorita y no ganó. Entonces, no entendí. No entendí. Pero ahora mismo como que no te está yendo muy bien con la actual. Entonces, vamos a ver. Entonces, si destituyen a ese y ponen a tu favorita. Si realmente tú eres la dueña de eso. Pero, oh, wow. El consejo de Elliot. Anuel AA, que su tema es respuesta a Karol G. Que está en segundo lugar. Karol G. Dilo bien. Karol G. Karol G. No. Está en segundo lugar a nivel mundial. Loco. Yache, loco. Es que en verdad. En verdad, en verdad. Tú como que tienes que buscar un chinchimá de Dios. Porque es que no creo que te sale. O sea, tirarle a una mujer como que no es de hombre. O sea, el hombre se mide con hombre. No mujer con mujer. La mujer que hable lo que tengas que hablar. Sé un caballero. Déjale el silencio. Porque es que griten y pataleen. Pero como hombre, como caballero, usted se queda callado. Papi, qué número dos, qué fronteo. Te estás nivelando a nivel. Te estás llevando al nivel de ella, mujer. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Qué tú quieres decir con eso? Que quizás se le moja la canoa. El consejo de Marola. Chris Rock aborda la indignación selectiva de la bofetada de los Oscars que le dio Will Smith en un especial en vivo en Netflix. Viejo, te la comiste con yuca y guineíto de aquel restaurante. Y la huasacaca. Porque de verdad, qué bien lo hiciste. Qué monstruosidad de stand-up. Qué gracia. Y es increíble que años después, obviamente, algo que no se olvidó muy fácilmente, pues tú lo abordes con tanto humor que te caracteriza. Y aparte de eso, le dite un ramplimazo a este niño, a pobre Will, que yo lo amo. Soy fan de Will. Pero es como que todo el tiempo que duraste en silencio fue necesario para que tú hiciérate stand-up. Todo el mundo que vaya a buscar el stand-up de Chris Rock para que vea lo apero que ese tipo le tiró ahí a Will. No me gusta la tiradera entre artistas, pero le quedó muy bien. Tengo que aplaudirlo. El consejo de Elliot. El príncipe Harry y Mena fueron invitados a la coronación del rey Carlos III, pero no han confirmado su asistencia. Tú ves, el rey Carlos III sí tiene un manejador de Chris. Sí, porque luego que lo vetaron y que le quitaron la cuestión, le quitaron todo la semana pasada, te invito, pero mira, no vayan, porque de verdad, porque tienen que ser coherentes, por favor. No pise por ahí. No pise, porque ya eso sería como llover sobre mojado, no te quieren ahí. Es como que un perreo. Vamos a ver si ustedes tienen la cachaza de venir para acá. Eso es el rey Carlos III diciéndole. Pero cójanlo con calma. No vayan para allá. Sí, pero mira, el buen manejo de Chris, porque ellos le quitaron todo, pero están diciendo, ¿saben qué? Somos maduros. Vengan, vengan, porque ellos nos van a calentar. Ellos nos van a calentar. Vengan. Vengan. Para que ustedes vean como, no, porque van a ser incoherentes. Y ellos han tratado de llevar un mensaje distinto. Y si ustedes no están de verdad, de acuerdo con lo que se promueve. Ellos le están diciendo, vengan. Ellos lo invitaron para ellos no quedar mal. Pero no es que quieran su presencia ahí. No es que ellos quieren que yo tenga ahí. Ellos dicen, mira, ven, para yo no quedar mal. Ya queda de ti si tú no vienes o no. Qué fuerte. Muy fuerte. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. Uy. Mira, hay un problemita con Harry. A Harry yo he querido como defenderlo porque él es mi amigo. Yo lo amo. Yo amo a Harry. Él es mi niño que desde que murió su mamá yo lo tengo colgado en el corazón. Pero ahora el tipo, él supuestamente que quiere privacidad y quiere que, ¿verdad? Que los medios de comunicación lo deje tranquilo y eso. Ha sacado un webinar o una entrevista con un psicólogo para hablar de traumas. Que está bien. Tú puedes sacar la entrevista. Tú puedes sacar el Zoom en vivo. Lo único que cuesta es 33 dólares tú. Tú ingresar a aquella entrevista donde tú quieres hablar de traumas para ayudar a la población. Pero tú lo estás monetizando. Entonces. Me causa como mucha. Mucha intriga. Mucha intriga. Que lo que decíamos que era de que él estaba sacando, haciendo catarsis y sacando todo este trauma y todo eso. Ahora el tipo lo está monetizando. Está siendo muy bien instruido por su esposa y su equipo de comunicación. Entonces, ¿quién tiene la razón? Donde yo te defendí, me jodí. O sea, me fuñí. Me hiciste quedar mal. Porque yo te estoy defendiendo, manito. Yo soy prosa. Pero ahora dije, voy a hacer un webinar. ¿33 dólares? Cuesta 33 dólares tú ingresar al webinar. Yo quería entrar, pero. Yo quería entrar a ver qué era lo que te iba a decir. Porque con un tipo, un monstruo. Es con, ay Dios mío, el psicólogo este, Gabe Garber. No sé, lo voy a buscar porque no lo estoy diciendo bien. Pero es con un monstruo que él va a hablar de trauma. Un especialista en trauma. Pero te cuesta 33 dólares tú saber qué es lo que es con el trauma. Es que él tiene que pagarle a ese especialista, Marola, no sea tan así. Y él que no. Y te lo dije inicialmente. Estoy decepcionada. Estoy decepcionada. El tiempo me ha dado la razón al pasito. Porque es que ha sido muy, muy, muy a la clara. Ya está la clara. Me siento mal ahora. Un consejo para todos los que no les gusta coger un consejo. Los consejos son buenos para todos.